buenos días mi amigo su nombre es terrero terrero cuéntenos terrero cómo va todo cómo se siente primeramente lo veo que está usted haciendo una visita aquí en el distrito municipal de cabarete un polo turístico muy importante y famoso le gusta mucho venir a cabarete hablando un poquito de historia de nuestro país sé que usted sabe mucho de historia podría usted hablar un poquito de los tiempos de trujillo si usted tiene algún conocimiento bueno en general según lo que yo he investigado según lo que me dijeron mi padre según lo que yo he leído aquí hay mucha historia y trujillo no es un santo pero tampoco no era tan malo porque aquí hay muchas historias que han sido prácticamente mentiras por no decir otra cosa y uno de los casos que yo comúnmente es el asesinato de las hermanas me lavar por lo cual trujillo nunca tuvo nada que ver con ese asesinato eso fue un trama de johnny a ver que perdón un trama de jimbel barrera con el luis a miami a tío y un tipo que se llamaba plato cax que era doble agente de la silla del supermercado güey y para desensiabilizar el gobierno de trujillo ya que no se podría hacer directamente por la simple razón de que hubo una revolución en cuba y lo ya que estaban preocupados de que aquí se podía hacer otra y a la misma vez convertirle en un comunismo porque para no lo acaba de justo y esta gente vinieron de cuba y fueron estrenados por la guerrilla cubana y por fidel tacho en general ese es uno de los temas que siempre voy aquí y la otra también la otra historia que oigo que es también mentira el asesinato de los 30 mil haitianos en las fronteras es mentira aquí no se ha visto nunca una cosa común y según tengo entendido el trujillo se reunió varias veces con el presidente vince resolviendo tratando de resolver los problemas que había entre estos tipos que eran ladrones de ganado cruzaban la frontera violaba mujeres cuando venía la guardia se iban y no fueron más de 50 o 60 personas eso de los 30 mil haitianos es mentira y es tanto así que eso es un efecto de los gringos porque a trujillo le dieron una multa de un millón de dólares cuando el trujillo fue a pagar que llamó a castilla el haitiano iba a pagar de castilla el haitiano dijo no me novia de eso da muchas que hay por tal cantidad y así mismo lo hizo el trujillo y ese que está en la castilla no lo enseña en las escuelas como parte de historia no sé pero hay así en mucha historia que el pueblo debería de saber que no se sabe porque lamentablemente nosotros somos un un pueblo políticamente masoquista hay aquí estos políticos que están en campaña hay uno de ellos que es un traidor a la parte como voy a reservar su nombre y así que más le puedo decir pero yo soy nacionalista y quiero y amo a mi país así que eso es parte de lo que le puedo decir entre otras cosas en una ocasión me cuentan que en una ocasión el pueblo dominicano ya cuando tenía una empresa de electricidad de inversionistas americanos trujillo escuchó de que le habían subido la tarifa bueno si eso fue una vez que uno una gente pobre se acercaron a su vídeo y le dijeron mire jefe que nosotros somos pobres no podemos pagar la luz porque a cada rato no la está subiendo y no nos da luz tampoco bueno es un desorden entonces entonces trujillo dijo que también yo voy a resolver eso según entendí que según tengo entendido que llamó a través de lo que fue de balaje y los valles de su gabinete llamó a los empresarios de la compañía de electricidad y le dijo trujillo cuando ustedes han invertido en la compañía de electricidad y así fue que se estableció la compañía dominicana de electricidad y hoy en día lamentablemente es un desorden me dicen que trujillo también pagó la deuda eterna la pagó y ese fue el principio de tener el él se llevaba muy bien con crucible se llevaba muy bien con truman pero al pagar la deuda eterna empezó a tener problemas con inclusive según tengo entendido una vez yo soy general también igual que usted a ese otro día no se llevaron muy bien porque usted sabe lo que pasa que cuando una persona le debe a otra persona esa persona está por debajo por debajo de la persona que se debe entonces aquí cogiendo prestados que no se sabe vamos a recoger los cuartos le debemos a cada vez los santos como es el dicho y por eso es que tenemos todas estas organizaciones no gubernamentales que le dicen a estos políticos cuándo se tienen que bañar porque cogieron todos estos cuartos y ahora tenemos un problema este año que tarde o temprano vamos a perder otra vez con ellos si ya tú sabes me podría repetir su nombre el nombre es Terrero Terrero si señor apellido mi apellido Terrero Terrero de los de Baraón ay 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 bien pues muchas gracias señor Terrero